Felices, lo que queremos es trabajar, no pedir nada más que trabajo. Y bueno, estamos preparando todo para el protocolo, para que nosotros queremos vender, vender seguro, no enfermarnos, ni que se enferme ninguno de los vendedores, ni la gente. Así que nosotros lo que queremos es trabajar, es simple. No queremos pedir más créditos de lo que pedimos, porque no se puede pagar el crédito, ni el interés ni el crédito si no vendemos, porque las puertas cerradas es todo gasto. María Eugenia, ¿qué medidas preventivas van a tomar adentro del local para poder desarrollar su jornada de la manera más normal posible? Ya estamos delimitando todo lo que es el piso, el recorrido, se van a poner las fotocopias de la prevención del coronavirus, ya teníamos, como trabajando online, los dos trapos con lavandina, ya tenemos el alcohol en gel. Tenemos litros y litros para prepararnos positivamente para vender. ¿Cómo va a ser el horario de atención el día de hoy para ustedes? Mira, no sé, estamos como los comerciantes unidos tratando de hacer un horario corrido de 9 a 18, para evitar el doble colectivo, el doble gasto, la doble contaminación, sea más práctico. Y bueno, si terminamos en la tarde también, tener un poco más de vida después. ¿Se extrañaba el día a día? ¿Se extrañaba el local estar acá? Sí, se extraña, porque no es que uno se queda en la casa haciendo vacaciones, te quedás muy preocupado, porque el alquiler corre, los impuestos corren, los bancos corren, y los sueldos y todas las obligaciones. ¿Cómo es volver a tener la sensación de estar en el día a día acá trabajando? Eso lo vivimos ayer, ayer venimos a acomodar, a tratar también de guardar todo lo escolar que quedó en stand-by, así que bueno, empezando, lindo. ¿Se extrañaba? Sí, se extrañaba, se extrañaba. ¿Cómo estuvieron trabajando en la cuarentena? ¿Utilizaron la modalidad delivery como varios comercios? Sí, lo hicimos, vendimos online, bien por suerte, pero bueno, no hay cómo estar acá, digamos, obviamente. Uno imagina que contento, feliz de volver al lugar de trabajo hace tanto tiempo que no estaban acá. Sí, sí, por fin, ya trabajando, pudiendo hacer las cosas, pudiendo terminar con todo lo que ya comenzamos.